Hola, hola queridos amigos de esta querida y cálida ciudad de Piura y sus alrededores Hoy estamos compartiendo nuevamente con nuestro amigo Miguel Rengón Como ustedes ya saben porque lo hemos conocido a través de este espectacular congreso que hemos vivido el 14, 15, 16 de diciembre en la Universidad Nacional de Piura por sus 50 años, boda de boda en la avenida de México para compartir con nosotros su experiencia como pista y estamos también con todas nuestras queridas amigas y integrantes de este bonito grupo de creadores ¿Cómo están Miguel? Muy bien, muy contento Blavivín Mira, gracias por estar aquí, gracias a todos Bien, muy contento de estar aquí La verdad es que no hemos conocido que pueda tener este espectáculo en esta primera vez, esta primera vez estudié en Piura La verdad para mí ha sido un gran honor en estar con una noche tan carna con este salón más, está, está, es muy, muy especial y sobre todo también estar recibido como tú recibías en el congreso, en la Universidad Nacional de Piura y bueno, también ahí recibimos por manos del rector de verdad, quiero agradecer bueno, pues nos otorgaron como visitante distinguido y la verdad para mí es un gran honor ser el portador de esta medalla y evaluar con un buen esfuerzo, pero también no solamente es la resistencia y la guardia, que están permitiendo todos los esfuerzos no, es la gran responsabilidad y el gran compromiso que tengo con la Secretaría de Ciudad para poder seguir viniendo, apoyando a la comunidad a la comunidad, a la comunidad el poder apoyar a los padres, a la comunidad para mí, la mayor preocupación, a lo largo de este tiempo que llevo dentro de los medios mi preocupación es apoyar a los artesanos a todas aquellas personas que son los artistas desconocidos estudiadas y ves las cosas, las obras de arte y realmente no le dan a la vista de la potencia de la gente y son gente que es malparada y que pone todo su corazón, todo su proteño y que no la dan a la mano esa es mi preocupación la verdad ahora es que está en la cultura que es mucho tan transversal y también que nos entregamos este plato que es lo que se les trabaja en la cultura me lo llevo con un gran cariño con un gran respeto para todos los estudiantes muy bien, muchas gracias de todos por estar aquí porque como verás ya en esta mesa de trabajo estamos juntando a la ciudad de todos los estudiantes y luego vamos a hacer una demostración 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 de trabajo plano, es si, te parece bien vamos a hacer el punto de ser plano ser donde la mano no necesitamos la mitad de la mano voy a cargar el color rojo y el color naranja vamos a hacer la técnica doble carga descargo en mi paleta de colores y vamos a hacer movimientos en ondas de esta manera ondas, 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 ondas esta es una manera la verdad súper divertida como puedes ir jugando con el color ahora, que es lo que voy a hacer sobre el color rojo voy a colocar el color naranja y sobre el naranja voy a colocar el color amarillo descargo y realizo mi segunda capa de ondas, 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 ondas puedes observar es la diferencia así es la degradación del color la verdad tiene mucho que ver aquí cae un poco más de amarillo recuerden los colores amarillo, rojo y azul, cobalto siempre van a ser unos colores primarios por lo cual van a ser colores translúcidos así cuando son puros aquí lo que voy a hacer es sobre el naranja colocar un poco de color vino sobre el amarillo voy a colocar el color morado descargo coloco un poco de color blanco sobre el mismo morado y vamos a hacer pinceladas de ondas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bajo si? te parece? ok con mi pincel delineador o pincel de detalles lo que voy a hacer es realizar con el color negro vamos a limpiar con un poco de agua y vamos a trabajar lo que es todas las nervaduras donde nace el pétalo grande con finas líneas en color negro aquí estamos usando un pincel delineador de la línea black gold si? la verdad tiene un excelente rebote limpio mi pincel y lo que vamos a hacer es colocar un poco de color amarillo como su pequeño pistilo que le nace limpio mi pincel y voy a utilizar el color blanco aquí voy a hacer dos comas alargadas hasta la salida y realizamos nuestra segunda coma si? hasta la salida ahora con el mismo pincel vamos a hacer vamos a dar un poco de luz con líneas entrecortadas si? a cada uno de nuestros pétalos sacando un poco mas de líneas sacando un poco mas de volumen sacando un poco mas de volumen exactamente si? ahora es que tu ya lo terminaste el pensamiento siempre cuelga por el mismo peso de la flor siempre cuelga estamos de acuerdo? ok aquí lo que vamos a hacer es directamente con nuestro pincel acuérdense que yo lavo el pincel para que mis hojas queden matizadas al tono de mi flor así es mira viste que facil es? ahora con el pincel pincel mariposa es un pincel que muchos usan que ya nos dicen quien lo corto quien lo corto así es bueno pues con este pincel vamos a trabajar la parte mas corta con color morado la parte mas alta y vamos a hacer unas pinceladas de S si? aquí aquí tenemos las S podemos poner unas nada mas que te pasa nada mas tapo yo y hago la S voy a cargar mi pincel con color negro si? si mi pincelada la parte larga era hacia atras ahora voy a cambiar mi pincel y ya tengo mi pincel con la punta de mi pincel tu dirías muy largo muy gordo pero hacemos esto con la punta de mi pincel y ya tenemos muy divertido muy divertido verdad? así es ahora con nuestro pincel que viene siendo nuestro pincel fuente porque cual es la cualidad de este pincel? la cualidad de este pincel es como un pata de mola viene totalmente chato pero en el centro tiene un oligón el cual nos permite que vamos a hacer vamos a cargar en blanco vamos a cargar el verde descargo no te va a pasar entre mas mas los trajes mejor trabaja ok y aqui podemos ir haciendo unos ajustitos este que se? este que decimos pontear mmm puede ser notear o puede ser técnica de Punteado. Fíjate que hay una, tú como artista práctico me gustaría que esto lo aprendieras un poco, en México se llaman el Punteado. ¿Sí? Dentro de lo que es la pintura no existe esa palabra. En el diccionario, esto se utilizaba para cortar el cuello, el maravilloso, el sonido de un decón, pero en México lo investigamos y su cara es, vamos a cortar la superficie de la piscina, el garante de la cultura. Generalmente estamos trabajando con las escenarias de la zona. ¿Por que? Porque trabajamos con las escenarias, con pequeños puntos de color que lo que vamos a usar. Esto lo podemos usar en las funciones, vamos a usar en las funciones escrito, de texto, la verdad son cosas que tenemos que ir aprendiendo para ir enseñando bien a nuestros amigos que nos ven, que nos siguen a través de las redes sociales o a través de Youtube. Además hay que respetar que el culto es el primer elemento constitutivo de las artes de discusión. Desde el punto nace la línea y de la línea la forma, en vez de las discusiones se van dando a través del color, del punto y de la forma. Así es, mira yo realmente yo ahora en este segmento les estamos dando técnica, esperemos regresar muy pronto nuevamente a Perú para poder dar más, más pero ya con seminario que la gente vaya y realmente aprenda, ya realmente porque muchas veces te dicen ahora, aquí le alterné varios colorcitos, ustedes pueden ir jugando, esta técnica la pueden aplicar sobre cualquier superficie, hizo por vidrio, tela, cartón, unicel, aquí no se dice, tecnofort, este, jabones, hoy que están de moda, también esto lo pueden plasmar en las uñas. ¿Tú te imaginas unas uñas de las hermosas mujeres de por acá, de este país, todas decoradas? Ya me lo decimos. Serían diferentes, hay que darles propuestas. Así es familia, bueno pues espero que esto les haya gustado, bueno les quiero desear una muy feliz navidad, un próximo año nuevo lleno de muchas muchas bendiciones, paz, amor, y tranquilidad, sobre todo y lo más importante, la unión familiar, les manda a ti, bordea salud a nuestro amigo Miguel Ficón y esperemos que nos lo vamos a ver, que es el final de que está bien, perfecto. Muy bien, don Miguel entonces que hoy nos ha hecho una gran demostración del manejo del misterio y el color, recordar que el punto es importante, la línea es importante y la experiencia que hemos compartido con él ha sido muy contigo. Esperemos también contar con su presencia muy pronto, muchas gracias, los saludos también a la distancia, salen todos nuestros hermanos mexicanos, feliz navidad, gracias por todo el trabajo que hemos compartido con nosotros, te esperamos muy pronto. Gracias, ya tendría que venir a visitar conmigo. Exactamente, muchas gracias, hasta luego. Gracias, ya tendría que venir a visitar conmigo.